Estamos aquí para el lanzamiento de una nueva señal, una señal federal, en la cual nuestra señal particular, LITUS, de la Universidad, se va a integrar junto a 19 más, formando un nuevo espacio que va a ser transversal, que va a ser federal, sin una sede física y tiene que ver con este trabajo conjunto, mancomunado, de todo lo que es público, en el momento en el cual es muy importante mostrar cómo desde diferentes visiones, de diferentes espacios políticos, incluso de diferentes lugares, podemos todos juntos trabajar en una mejora. Mirador es una señal en la cual LITUS, que va a funcionar aquí, se va a integrar. Van a funcionar también el ET10, la FMX, el portal electrónico de medios de la Universidad Nacional del Litoral, todo lo que es educación a distancia, todo lo que es virtualización y la dirección de medios de la universidad. Va a ser un edificio donde vamos a integrar toda la potencialidad de la Universidad Nacional del Litoral, con las tecnologías de la comunicación, con toda la tecnología de la información y todo lo que tiene que ver con la virtualización. ¿Qué inversión demandó este edificio? Y este edificio va a terminar, o sea, hasta ahora en 86 millones y medio de pesos. Estamos terminando todo lo que es equipamiento para que puedan los medios también empezar a trabajar en la máxima calidad. Cuando nace el ET10, nace como una forma más de llegar cultura y educación a las casas. Hoy no solo la universidad se queda con lo que puede ser presencial o a distancia, sigue apostando en los medios, sigue apostando a las nuevas formas de llegar, como decía recién a la Nombardi, hoy a través de los portales, de los contenidos, de formar una gran plataforma virtual para cual puedan llegar a través de contenidos formales y no formales toda la ciudadanía y también llevar cultura a través de estos medios. Y además con una tecnología de punta va a tener este edificio. Sí, eso es lo que se busca, poner lo mejor que tiene la Universidad Nacional del Litoral a la disposición y además integrar esfuerzo, poder trabajar sinérgicamente, no pensando en proyectos que sean dispersos, sino trabajar todos juntos con un único objetivo que es la ciudadanía.